Mi barrio Esto es todo lo que sé Todo lo que tengo Mi familia, mis amigos, mi música Hay una energía al respecto que no se puede comparar Todos los días mi amor eterno por la música me ayuda a ser quien soy A menudo me pregunto que aspecto tiene el mundo detrás de estos muros Pero que importa No me puedo ir La gente lo llama muchas cosas Pero yo, yo lo llamo en mi hogar Hay tanto amor aquí Tengo miedo de encontrar el amor en otro lugar Hasta entonces Siempre seré la reina La reina de mi barrio ¡Déjate idiota! ¿Por dónde vas? ¡Casi me matas! ¡Tonto estúpido! ¡Vete a la mira! ¡No quiero irte a ti! 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 ¡Hola papi! ¿Qué tal tu día? ¡Por dos días por la fiesta papi! ¡Papi la puerta! ¡Mi amiga la puerta! ¡No quiero irte a ti! ¡No quiero irte a ti! ¡Incluso me rompiste ese teléfono ¡¿Quién hay de trabajar?! ¡Ey amigas! No veo, me voy de fiesta Y aún así tengo que limpiar tu puta casa ¡Puta mierda! ¿Qué? ¿Cómo quieres que sepa? ¡Ay! ¡Ey! 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 ¿No me gusta? No. 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 No, no me gusta. Pague el buen pucho. ¿Puedes mantener limpio el lugar? Digo, me cuesta muchas horas limpiarlo. Lo siento, mami. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¡Ven, ven! ¡Ven! Ven, siéntate. ¡Ven, ven! Y siéntate. Tell me that you love it to me Gotta ain't finish with you Long time me wanna get to you Tengo que irme ¿Qué pasa mami? Nada, estoy... Lo siento ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¡Señor! 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 Tengo la canción ¡Tengo la canción! ¿Cuál canción? ¡Relájate! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tell me that you love it too, yeah Girl, I ain't finished with you, yeah Long time me wanna get to you Girl, when I get to you I wanna get wet with you Two only things that we like to do Why is that in your hand? Girl, I better put down your phone Tell them to leave you alone Let me party You and me, baby I want you to put down that phone, girl Leave the grab alone Let me party You and me, baby No distractions when I'm putting work on you You don't need no phone, no You don't need no phone, no No distractions when I'm putting work on you You don't need no phone, no You don't need no phone, no Hola, baby, ¿Cómo estás? Yo, usted quiere que tú quiere hacer lo que tú quieres en este país este país es mío mi barrio 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 hey hey otra vez otra vez mira tengo que irme te vas a estar tranquilo